Como siempre estoy leyendo todos sus comentarios, y hace poco recibí algunos comentarios de ustedes, donde me pedían que explicara que significa, mañana lo sube Rubén Tuesta, es por eso que en este video, te explicaré el por qué muchos usuarios de internet, están comentando eso por todos lados, ahora mismo, todos vayan dejando su like en el video, y comenten, si saben cuanto es, 4 más 4, si sabes la respuesta, pues deja tu like, y comenta la respuesta, leeré todos sus comentarios y daré corazones a todos los que apoyen el video. Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy, les estaré dando el contexto del por qué muchas personas, por TikTok, YouTube, Facebook, y muchas otras redes sociales, se la pasan comentando, mañana lo sube Rubén Tuesta, les voy a explicar con detalles que significa eso, este video será muy corto, y formará parte de una nueva sección del canal, en donde explicaré cosas virales de internet, en muy poco tiempo, pero bueno, este comentario de aquí, que aparece por todos lados, y que estoy seguro que muchos de ustedes lo habrán visto, por TikTok, YouTube, y otros lugares más, lo que significa, es que tal parece, que este YouTuber y TikToker de aquí, que cuenta con millones de seguidores por todo el mundo, acaban de darse cuenta, que su contenido son copias de otros creadores de contenido, con esto trato de decir, que tal parece, que todos los videos, o la gran mayoría de videos que tiene publicado en YouTube y en TikTok, las ideas que se usan en esos videos, fueron sacadas, de los videos de otras personas, y el uso las mismas ideas en sus videos, en conclusión, estuvo solo copiando, o plagiando videos de otros TikTokers y YouTubers, aquí les muestro un ejemplo de lo que hizo, miren con atención. ¡A comer! ¿Qué le pasa a nadie? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le barro feo, a ver qué le echó usted la comida. Yo no le he echado nada. Tranquilo, no pasa nada, no se preocupen. Es que aquí dice, agítese bien antes de usar. ¿Entendés? Vengan a estacionar. Sí, mamita. ¿Qué le pasa? ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Está confesionando! ¿Qué pasó? ¡Cállate! ¿Qué le pasa? Tranquilo, cámbiense, no pasa nada, no se preocupen. Es que acá dice, agítese antes de usar. Ahora sí, a ver qué le pongo. Lo que acaban de ver, fueron dos videos, el primer video que te mostré es el original, y el segundo video es la copia de Rubén Tuesta, y se habrán dado cuenta, que ambos videos, tienen casi los mismos personajes, el mismo diálogo, y la misma idea, y pues gente, eso ha estado haciendo Rubén Tuesta, tomar ideas de otros YouTubers o TikTokers, para poder usar esas ideas en sus videos, y por ese motivo, muchos usuarios de internet, se la pasan comentando esto, para poder dejar en evidencia, que pues Rubén Tuesta, es una persona, que copia los videos de otras personas, para lograr ganar visitas, en sus videos, y ese sería el contexto, déjame tu comentario debajo del video, ¿qué opinas sobre todo esto? ¿Te parece bien, que este TikToker y YouTuber, tome ideas de otros TikTokers, si te preguntas quizás? Si está bien comentar, este comentario de aquí, la verdad muchos lo comentan, solo porque Rubén Tuesta, no da créditos, a los creadores originales, de las ideas que él toma, para sus videos, es por eso que lo comentan, digamos que para lograr, que pues, esta persona, pueda dar créditos, y no solo publica los videos, ya va a querer a sus millones de seguidores, que lo crea, cuando, no sé si. Pero bueno gente, todos apoyen el video, con sus likes, compartidas, y comentarios, también síganme por mis redes sociales, y si quieres conversar conmigo, únete a mi TikTok, donde hago directos todos los días, desde las 6 o 7 de la noche, hasta las 2 o 3 de la mañana, nos vemos pronto en otro video más, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!